Vale, gracias a ustedes John y Andrés Un gusto estar aquí con ustedes No, es un gusto También, bueno, con alianza con Band Sonidos Camaleones Es un honor poder darles la bienvenida Y bueno, yo sé que Andrés tiene alguna Pregunta referente, así que Andrés, ¿a qué se habla? Tenemos preguntas, tenemos preguntas Poquito tiempo, pero muchas ganas de hablar Íbamos a alcanzar, hombre, no, pues primero que todo Me encanta el nombre de la banda Obviamente lo primero que se me viene a la cabeza Es Dead Tones, tú sabes por qué Pero esto Quiero complementar con John Porque quiero saber Obviamente sobre las influencias Sobre cómo esos sonidos Digamos de hace 20 años, ya 25 años Llegan acá con la banda Pero John sé que quiere preguntarle Sobre sus inicios Por favor, John hazlo Porque no te quedes con la gana Claro Mira, hay situaciones importantes Que hay que saber Porque yo sé que A lo largo, pues El punto ha tenido Pues su evolución y todo Pero hablarles sobre Una discografía en el 2013 Que le estuvo dando Pues de qué hablar Que se llama Gracias La nave Como muchos le llaman Y no hay tiempo Ustedes quisieran saber Cómo fue esos principios De esos singles Para luego meterle Mucho más Evolución a la banda Sí, no Fíjate que Bueno, la banda empieza Más o menos A mediados de 2012 Pues empieza como un proyecto Simplemente como un tributo A las bandas Que nosotros escuchábamos En el colegio En la secundaria En el bachillerato Y demás Pero a medida que pasa el tiempo Digamos que empezamos A hacer canciones propias Y la intención también Fue como que Mantener la esencia De esas bandas O con las bandas Que nosotros nos influenciaron Pues hacer música De ese tipo Entonces Así más o menos Empieza La historia de la banda Luego pues Digamos Sacamos un EP Ya en el 2018 Mucho tiempo después Fue nuestro primer EP Con el cual hicimos Una gira nacional Más de 20 ciudades Si no estoy mal Ese año Fue una gira Donde conocimos Muchas bandas Muchos son amigos Ahora nuestros Y con muchos Hemos compartido bastante Entonces Digamos que fue Poco a poco Se han ido abriendo Como las oportunidades Para la banda Se han ido abriendo También los espacios Y Nada Ya después Digamos Pasamos ya A la idea De querer hacer Un disco completo Que es cuando Nace Karma Donde está incluido El sencillo Que estamos promocionando Ahora Que es Cada Segundo Es un disco Que tiene 10 canciones Y que nos ha traído En verdad Bastantes alegrías A lo largo De estos 2-3 años Que ha estado Como en rotación Yo quiero preguntar Yo quiero preguntarte algo Porque sé que Eras autoría En el tema Y no solo En la banda Yo tengo un parcero Que le fascina El Pond Pero lo devora O sea El tipo Devora Pond Y de hecho Bueno Como muchas Personas Que armó su banda Y trabajaba En Cúcuta La banda Pues no duró mucho Se llamaba Trauma Pero Él tiene una teoría Y quiero que tú Me la digas Porque tú Me la reafirmes Porque tú dijiste Que giraste con muchas bandas Que ahora son amigos Y la teoría Es que En Colombia Más que Pop Punk Colombia es como La tierra Del Happy Punk O sea Tú sabes muy bien Tu banda Don Teto 3 de Corazón Reafírmame ¿Es Pop Punk o Happy Punk Lo que se hace en Colombia? Pues la verdad Es que le dicen De muchas formas Creo que el mismo Pop Punk En algún momento Fue conocido también Como Happy Punk Que al final No es como tan happy Porque Bueno En su mayoría Son como canciones De desamor Y demás Pero Pero sí Creo que como que El tema de los ritmos Que son un poquito Más como alegres Y movidos Creo que por eso Fue que terminaron Diciéndole Happy Punk Pero Pero sí Se la he dicho De muchas formas Y la verdad Es que Simplemente Nosotros Sentimos que Hacemos Rock Pues Nuestra base Sí es el Pop Punk El Pop Punk Es californiano No es californiano Pero Pues creo que al final El rock Tiene tantas Ramificaciones Y tantos Géneros O subgéneros Que Que nada Como rock Al final No lo encasillamos Realmente Como en algo Así específico Listo Y antes de darle paso A John Esto Obviamente Hay cosas que sorprenden Yo te dije Que venimos de Cúcuta En Cúcuta Obviamente Hubo una banda Tú sabes Que pegó mucho Que fue Calzoncillo Amarillo Y esperemos que regrese Esto Pero hay algo que me sorprende Exacto Porque hay parceros Que han viajado A Barranquilla Digo parceros de Cali De Cúcuta Y se sorprenden Porque generalmente La gente Del interior No relaciona a Barranquilla Con rock Y no hay rock Hay mucho rock Hay buenos eventos No sé que aunque Quiera complementar John Pero ahí te la dejo Tienes alguna pregunta Aprovecha el tiempo Claro Bueno Yo Doy dos Como carambola Y es Primero ¿Cuáles son Usos diferentes En la guitarra? Lo que diga Oh Dios mío Cuando vi Este personaje Quiero Formar Una banda Y aquí está Y ¿Cómo define Su trabajo En una palabra? Pues la verdad Es que O no Es bastante Controversial Porque Mi influencia mayor Es una banda Que siempre ha estado En controversias Es Panda A mí me influenció Bastante Panda En los años 2003 2004 La primera vez Que escuché Como una canción De ellos La verdad Es que me voló La cabeza Y Y yo había estado Aprendiendo O estaba tratando De aprender Guitarra Hace unos años Antes de eso Pero en algún momento Cuando los descubrí Fue como que En verdad Quiero Aprender Y quiero hacer Y quiero hacer eso O sea Ya me había Pues digamos Que musicalmente O por lo menos Sonidos que me gustaban O bandas que me gustaban Ya existía como Son 41 Blink 22 Simple Plan Y demás Pues Bandas que uno veía En televisión Y demás Pero digamos que El descubrir esta banda Específicamente Ver que era rock En español La edad que yo tenía También Porque estaba Entre mis 13-14 años Que es donde Tú en verdad Empiezas a descubrir Cosas que te enganchan Tanto Como que Encuentras como un rumbo A lo que quieres hacer Después Si me entiendes Entonces creo que Esa banda en particular A mí me voló Full la cabeza Y Y pues Guitarista Pues te puedo decir que Arturo Redondo De Panda También fue Mucha influencia para mí Pues así como En cada uno De los demás integrantes Hay O sea realmente Valtos School Está compuesta por Integrantes que escuchan De todo Tipo de rock Entonces Javi que es el baterista Te puedo decir que Su influencia es Joe Jordison De Slipknot Que a todos nos gusta Slipknot también Pero Digamos Él es más metal Y así cada uno Tiene como una particularidad En el rock Pero Si en mi caso Yo te puedo decir que Arturo Redondo De Panda Es mi influencia Bueno pero Para ir cerrando Esto Hoy tuve un debate Hecho con John Y no me parece Controversial que Menciones a Panda Porque yo le estoy diciendo John Si tú analizas A veces los riffs Más pesados Del tune En Latinoamérica Los tiene Panda O sea Panda tenía riffs Uno decía Uff Entonces No No hombre Hay como cierre Por favor un saludo Para band sonidos Camalónicos Invita a la gente Obviamente A Quizá el nuevo sencillo Intentemos cerrar Lo que yo te dije Oye Quizá le pasó a John Pero lo de La gente Lo de relacionar A Barranquilla Con el rock Que yo sé Que hay una escena Buenísima Eso porque Me lo han dicho Unos parceros Incluso de Cali Que tú sabes Que Cali Super rockera Dijo Uy Andrés Pero yo estoy viviendo En Barranquilla Y aquí estoy sorprendido Con los artistas De rock Entonces Nada hombre La cámara es tuya No pues un saludo A todas las personas Que nos ven En verdad Gracias por el espacio Chicos Yo encantado De estar aquí Hablando con todos ustedes La invitación Es que escuchen Cada segundo Nuestro más reciente Sencillo Del álbum Karma Lanzado en el 2022 El video está genial Lo hicimos con todo el amor Y todo el cariño Esperamos que lo disfruten Así como nosotros Disfrutamos hacerlo Y nada Escuchen nuestra música En todas las plataformas digitales Nos encuentran también En todas las redes sociales Como Back to School Band Back to School Band Y nada La invitación Es que nos sigan Nos escuchen Nos comenten Nos encanta Escuchar y leer Sus comentarios Entonces nada Estamos abiertos Ahí como A conectarnos Con todas las personas Que les gusta nuestra música John yo sé que tú Le vas a decir algo Antes de que cierres Que está más Está más que bienvenido Toda la banda Al canal ¿Listo? Por favor Que todos estén Para una entrevista más larga Sí No oye Y men Ha habido gente buenísima John pásale Cuando pase el canal Ha habido gente buenísima Y lo que se viene Se vienen unos nombres Buenísimos Para el fun Para el rock Espera Lo voy a decir Nada más Y por encima John dígame uno grande Antes de cerrar ¿Qué ha estado? Bueno Estuvo un guitarrista Estuvo Marcelo Timo Tolki Marcelo Timo Tolki Pero Se vienen de punto Se vienen de punto Se vienen de punto No, no Ahí está mi contacto Y lo que necesiten Pues me escriben Y listo Estamos en contacto Dale hombre Finalizando Este Ya por último ¿Cuál canción es la de Panda Que te inspiró? Procedimiento para llegar a un acuerdo Cita en el quirófano Cita en el quirófano Gracias 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 hombre Un saludo Un abrazo Que se fuera el espacio Con gusto Gracias Gracias